Como andamos raza, antes de que empiece este video Nomás aquí para recordarles que Se suscriban al canal racita Píquenle a la campanita ahí para estar al tanto Como andamos, este próximo video Por aquí es de un tema Al estilo de los cajetes linares Cuando andaba por ahí Lupi Tejerina Cuando andaba Rosendo Cantú con Lupi Tejerina Un corrido que no puede faltar en tu repertorio Se llama Lamberto Quintero Está originalmente grabado en el tono de la bemol En acordeón de fa Así lo vamos a sacar Si tienes acordeón de mi Esta posición sería sol Si tienes acordeón de sol Sería si bemol Y pues está grabado por ahí en el suido de clarinete En un acordeón de registros Si tienes un acordeón sin registros Pues tócalo así nomás como puedes ¿Ok? Como siempre en tiempo normal Y luego lo vamos a tocar en tiempo despacio Lamberto Quintero Al estilo de los cajetes linares Bueno pues así va la introducción Vamos a hacerlo ahora en segmentos En primer segmento que vamos a trabajar es este Ese Sería Estamos aquí en la nota de mi bemol Mi bemol fa Sol AEMOL AEMOL BEMOL DO Esto va a ser Chequenme Y obviamente antes de sacar este corrido Esta canción Aprendense bien la escala de la bemol La nota de mi bemol Y la nota de mi bemol Una nota de mi bemol Es lo que sigue Esto va a ser Esto va a ser Lo Esto va a ser Es aquí Lo Una vez más Pongan atención aquí al play Estamos trabajando para afuera o para adentro Vamos otra vez despacito Luego Aquí le caes Pero vas a tener que hacerle como trineo con esto Esto va a ser Tienen que contar ustedes Nada más Tienes que hacerle como trineo con esto Y luego se repite otra vez lo mismo Aquí ya no se diferencia Aquí las diferentes Esta parte Es Igual Son cinco golpes Eso es Esta nota Básicamente lo que es ahí solamente se regresa a la escala de bajo prueba Tiene que hacerle como trineo con esto Eso va a ser Ahí se queda Ahí se queda Hace una pausa Y luego entra el adorno Lo que sigue es el adorno El adorno lo vamos a dividir en partes Van a ser Una Dos Tres Como cuatro partes Tres 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 Lo Vamos Vamos a darle pasito una vez Lo 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 un poquito más despacio vamos a hacerlo todo en tamaño normal lo que es el adorno estas son pasadas que Lupe Tejerina usó muchas de sus canciones anteriores antes o después vamos a hacerlo una vez más despacito pues la canción canta todo el verso el más hace una pasadita así corresponde a una contestación de adorno de segunda el próximo adorno lo que hace es un adorno de primera que va eso lo vamos a hacer despacito va de esta forma eso va a ser la primera parte que vamos a hacer es va a ser una vez más luego va vamos a hacer una vez más pronto la primera parte que va a hacer es muchísimo es la primera parte que vamos a hacer es la segunda parte que va la segunda parte que va a hacer que va a hacer es ésta es qué amo Dos, dos, dos. Ya todo, completo sería. El próximo adorno que sigue es un adorno de primera que va más o menos así. Vamos a hacerlo en tiempo despacio. Sería. Ese es. A ver si está. Eso. Despacito, más despacito sería. Perdón. Así. Una vez más. Es una mini paso, el lóbulo le hace. Do completo sería. Ya la música del medio Es lo mismo Y nada más lo que diferencia es el adorno No lo voy a repasar porque no quiero hacer el video Muy muy largo Pero básicamente son segmentos de otros adornos Que ya hicimos aquí en este En este video El video, vamos a ver Déjalo escucho Básicamente es Déjalo Algo así, verdad Son segmentos de lo que ya hicimos Ahorita Este, pero Básicamente son los mismos adornos Puedes utilizar, ya lo que ya hiciste Al principio Puedes utilizarlo para tocarlo En la parte del medio Y ya sigue la música De la segunda parte Y Son adornos diferentes Pero son muy similares A lo que ya hicimos Para no hacérsela muy difícil Y para hacer el video un poquito más corto Puedes utilizar los mismos adornos que ya usamos O pueden hacer una combinación De los adornos que ya tienen aquí Y pues ya nomás sería lo que es la terminación La terminación Es una terminación muy común de aquí De un pentejerina Es Es que la escucho otra vez Bien Sí Eso va a ser Eso va a ser Básicamente esta terminación Es un segmento del adorno de primera Del adorno de la introducción que usamos Al principio Es Es Lo Un Dos Tres Y Finalmente un acorde de la demora Puedo hacer así Si no acá más grave Es todo raza Saludos 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 Saludos